Muy bien, se viene la fiesta de la cerveza y allí está nuestro compañero de trabajo, Esteban Melamud, que hace el camino de la cerveza artesanal. Debe estar ocupado, probando... No, ahí viene, viene en bicicleta. Muy bien, Esteban, perfecto. Agotadísimo, llegó agotadísimo. Chicos, no, es terrible, no sabía que me cansaba tanto con esto. ¿Estás cansado? Bueno, es momento para hidratarse después de una buena ejercitación que te ofrece la bicicleta. Vamos, vamos, vamos a hidratarnos, que es lo importante. Vamos a hidratarnos, estamos en este programa que es Subite a la Bici, Bajo las Estrellas, la Ruta de la Birra, en este caso. Mi asistente, Emilín, por favor, venga acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar, vamos a ver qué pasa. Ruta de la Birra en la Ciudad de Resistencia, porque recuerden que el sábado se viene la fiesta de la cerveza artesanal. Vengan, acompáñenme por acá. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, mucho gusto, Esteban. Bienvenido, mi abuelo es mi nombre. Bueno, muchas gracias. Estamos acá en la cervecería Capataz. Perdón. Che, ¿qué birra estamos tomando acá? Estamos tomando una verano chaqueño. Terrible, hermosa. ¿Acá fabrican ustedes las birras? Acá fabricamos. La idea de este contexto era que el público pueda venir a visitar las fábricas y ver cómo se fabrican todas las pintas que uno puede llegar a tomar en algunos bares de producción local o en el evento del sábado y del domingo del festival. Muy buena, ¿eh? Terriblemente buena. ¿Y qué otros gustos hacemos acá? Nosotros hacemos amber, dorada, porter, hipas, distintos tipos de hipas y después otros estilos más particulares como un estilo belga como en la tarde campestre. Perfecto, preparame una de cada una, por favor. Cevita, vengan acá, vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con la gente. Ahí está, estamos en una charla informativa, informativa acá. A ver, permiso. Hola. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, la gente se da cuenta que llegué. Bueno, a full con esta de la cerveza, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, estamos volviendo, a ver, queriendo probar, recién estamos en eso. ¿No probaste todavía? No probaste todavía, estamos en eso. ¿Me cortaste la...? ¿Desde que arrancar no probaron nada? No, no, no están hablando. Bueno, a ver, vamos, sigamos, 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 señor. ¿Y qué tal la cerveza? Riquísima, está buenísima, sí. ¿Qué está probando usted? Amber, es una cerveza roja. Vamos, ¿es la primera que prueba desde que salió? Sí, recién empezamos. Bueno, perfecto, Amber, vamos a ver si podemos probar otra por acá. A ver, y maestro, ¿usted ya probó alguna? ¿Cómo está? Buenas noches para todos, disculpen. No, todavía recién me la probó. Vamos, es recomendable realmente acá. Saluda a toda la audiencia, dice. A ver acá, venga, 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 venga para acá. ¿Y qué tal? ¿Qué tal esa cervecita? Está muy rica. Muy rica, ¿no? Amber. Esa es Amber. ¿La primera que prueba? Sí. Vamos, espectacular. A ver, ¿dónde más? Yo me voy a llevar un bidoncito de esto. Y chicas, ¿ustedes probaron ya? No, no probamos todavía, estamos esperando. La verdad que, re contenta de tener en Resistencia Chaco fábricas. La verdad que desconocíamos y con este programa subiste a la bici, un programa de la Municipalidad de Turismo Social, visitar y decirle a todos los resistenciales que tenemos una hermosa fábrica de cerveza acá, Resistencia. A full, a full. Bueno, vamos a hablar acá, mirá. Y maestro, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué tal la birrita? Bienvenido. La hago yo acá con las chicas, estamos todos, nosotros somos de Capataz, así que nos gusta la cerveza que hacemos, hacemos la cerveza que nos gusta. Vamos, ¿cuántas birritas la estamos tomando en la noche? ¿Cómo? ¿Cuántas birritas estamos tomando ya en la noche? No, esta es la primera. ¿Esa es la primera? Sí, la verdad, la primera. Bueno, felicitaciones a los dos, ¿eh? Bueno, gracias. Vamos a hablar con, vamos a hablar, a ver, haceme el cuatro, a ver. Bien, va bien, va bien. ¿Vos, el cuatro? No, no va a poder. Bien. Es para decir si me estaba mintiendo o no me estaba mintiendo. Vamos a hablar con Seba. Vení, Sevita, vení. Bueno, contame un poco de qué se trata este programa, Seba. El programa Subita a la Bici tiene como objetivo principal promover el uso de la bicicleta como un medio de movilidad urbano sustentable y descubrir estas cosas que hay en Resistencia que el día a día estamos y nos enteramos que acá en la región tenemos más de 40 emprendimientos de este tamaño, de estas características y que podemos hacer un festival, por ejemplo, de la cerveza dos días en la ciudad de Resistencia con mucha convocatoria y seguramente un éxito asegurado. Y ahora en la ruta de la birra, ¿no? Y hoy sí, la ruta de la birra salió combinando dos formas de transporte que tenemos desde la ciudad de Resistencia. Uno es el colectivo, el Resitur, que es un colectivo recientemente acondicionado para que la gente pueda recorrer la ciudad de Resistencia con un guiado. Y por supuesto nuestro programa de Subita a la Bici. Vamos a recorrer cinco fábricas de cerveceros artesanales que hay en la ciudad de Resistencia para conocer su historia particular, el proceso que ellos elaboran y las variedades que tienen que seguramente podrán degustar como lo están haciendo ustedes. Gracias, Evita. Voy a ver si me puedo colar de acá en la fila. ¿Qué van? ¿No se enojan si me colo en la fila? Por supuesto, ¿no? Adelante. Vamos, ¿qué tal, maestro? Bien, 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 todo bien. ¿Y qué tal, la birrita? Es espectacular. ¿Vamos a hacer el cuatro? Vamos a intentar. A ver. Ah, ahí va queriendo. ¡Vamos! Bueno, a ver, vamos a ver. Chicos, ¿qué me pueden convidar acá? Ya probé esta, que no me acuerdo qué sabor es, pero ¿qué tenemos por acá? ¿Cómo te va, maestro? ¿Tu nombre? José. José, ¿me podés servir una? ¿Me enseñás a servir? Sí, te enseñás. ¡Vale, vamos! Ahí está. Esteban, ¿me escuchás? ¿Vasito por acá? Esteban está tan preocupado. Ah, pensé que estabas muy entusiasmado con el tema de las cervezas, porque acá los presentes también quieren probar, los presentes acá en la Avenida Alvear 50, queremos probar, queremos probar esas ricas cervezas que vos estás disfrutando, así que te encargarías del trámite. Cucharcita, te llevo este para vos, ¿te parece? Te cargo acá. Me parece que es chiquito. Es chiquito. Es muy chiquito. Bueno, ahora buscamos algo más grande. Bueno, pruebo esta. ¿Esta cuál es, maestro? Es una Amber, una cerveza roja. Es una de la intermedia, tenemos otra que es mucho más suavecita, pero esa es la que más le gusta. A nosotros también, Esteban. No sé si esto va a alcanzar el cita, ¿te parece? No, 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 no exageres. No sé, quiero algo más elegante, por favor, por lo menos. Algo más elegante. Bueno, salute para toda la gente que está allí, para ustedes en el piso también. Bueno. Bueno, ¿lo querés vos? Saludaciones, ¿eh? Brinde, brinde conmigo. Ahí está. Esa, por el color la que estás tomando vos, debe ser otro gusto. Esperá, Esteban. Esta es rubia. Ajá. Esta es rubia. Mira, aprovechame que todavía puedo hablar, Elcita, ¿eh? Esa es rubia. Yo quiero que te acuerdes del pedido. Mientras te acuerdes del pedido, viste, no hay ningún problema. Después hace el cuatro vos, a ver. No tengo nada elegante, grande, que pueda. Lo hago, lo hago. Mirá, 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 lo hago, mirá. A ver. Lo hago. Gracias, chicos, ¿eh? Se me complicó un poco. Pasa que vengo con las rodillas flojas, porque venía pedaleando. No justifiques. Pero bien. No te justifiques. Ya te vimos tomar tres o cuatro copas, vasos o... Sí. ¿Cómo se dice? Y mientras esperábamos en el móvil se complicó un poquito más. Bueno, muy bien. Excelente, excelente. Muy linda la iniciativa. Bueno, Elcita, un besote grande para ustedes. Voy a recorrer con los chicos. Y volvé, por favor. Y sano. Gracias, Esteban. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahí veíamos a Esteban Melamud en esta recorrida de todo lo que tiene que ver con El Camino de la Cerveza Artesanal y Subite la Bici. Comenzó con la bici y terminó con la cerveza artesanal de aquí de la Ciudad de Resistencia. Seguimos en Noticiero 9. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.